Para expertos del sector salud y también académicos, la flexibilización de la cuarentena es riesgosa en Santa Cruz debido al incremento constante de los casos. La flexibilización de la cuarentena total es una medida que ha sido cuestionada desde voces del sector salud. Si se tiene que flexibilizar, nosotros como profesionales en salud no estamos de acuerdo en que ahora en este momento se pueda flexibilizar porque no tenemos ni los recursos, ni las unidades de terapia intensiva, ni los hospitales suficientes para poder condenar. Para los profesionales y el sector académico, el levantamiento del confinamiento no es recomendable en una zona de riesgo como Santa Cruz. Imposible a estas alturas con la curva que tenemos, más bien las autoridades deberían pensar en otras medidas alternativas de cómo van a solucionar estas altas curvas. De aquí en adelante, quien va a poner los plazos o las fechas cuando se tiene que levantar la cuarentena, no van a ser las autoridades de salud, van a ser los índices de las curvas. Yo creo que todavía estamos en uno de los picos más altos de toda la pandemia aquí en Santa Cruz. Esto debe ser muy bien meditado, debemos de proteger la vida, la salud de la población. A partir de este 1 de junio, el país ingresa en una cuarentena dinámica, aunque serán los gobiernos subnacionales los que definirán si encapsulan o endurecen las restricciones en sus respectivos municipios.